¡Muy emocionado! ¡Muy emocionado! Vamos a ver cómo nos muestra ahora nuestro amigo Dave Dave ¿En el round? Creo que era Blast Blasto, Blasto Conexpercho ¿Es que se van a vinear este? ¿Sí o no? ¿No? ¿No os van a vanear este? ¿Tiene que un hit? ¡oí! ¡Muy además! ¡Llevo! Siguiente! ¡Muy! ¡Llevo! ¡Muy! ¡Lo guay! Ah, caramba. Acabo de compartirle a uno de los amigos míos el mensaje de que estamos Casteando en vivo y el autocorrecto me cambió la palabra Casteando por castrante. Eso era muy feo. No, no, nada de eso señores. Nada de eso. No, no, no. No, no, no. Tenemos en este lado a Demi ya preparado, listo para esta batalla y del otro lado tenemos a... Me parece el Quillot. Le diremos a Ethan. No, no, no. Fue hace rato, recuerdo. Creo que era aquí... Ingigón, algo así. Una disculpa, te daré más pronto los nombres de todos. Pero un jugador que estuvo hace rato en las Bulls. Jugaba con Inkling y con Diddy. Una combinación muy interesante. Ya escuché el Fox por ahí. No eres un Fox. Yo creo que te voy a dejar a cargo de que tú analices muy bien. Ya que siendo tú un muy buen Foxman vas a ver y poder darnos muy buena información sobre esta pelea. Es como que uno se tiene que poner en la defensa en algún momento. Pero vamos a ver cómo funciona porque cada quien tiene una defensa muy diferente. Speedmaster, Monterrey. Y... Rápidamente empezamos a cruzar el 5-10. Los indagis. Es como lo chavos. Voy leyendo, leyendo el giro hacia adentro. Es algo muy importante después, tener un juego impresionante de textiles. ¡Mira nada más! ¿Qué es eso? Y esto desconcentra completamente a nuestro buen de Inglis es clave en este juego porque es lo que le impide completamente a Foxy regresar y la ventana se está llevando un poco a poco cuando deja de ser neutral las bombas buscando la bomba ¿No sería una buena opción utilizar el reflector contra las enganadas? No estaría nada mal y se va claro que sí ya por el momento el álbum en el que estaba es hacer un chai y no hacer un seguidor pero ese detalle es que si ya lo tiene en salto ya no lo iba a poder llegar mira ese en la plataforma me encantó ese detalle que le pusiera mejor y no lo hiciera 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 pero que lo hiciera muy indivíento buscando casarlo para el escenario ¿Pero regresa? ¿Pero regresa? ¿Pero regresa? Sigue muy igualado de cualquier cero con un río un aumento de jabs y muy buenos muy buenos al respecto es un movimiento también muy importante es un movimiento también para el escenario ¿se puede? claro que sí con esa posibilidad que ya machiarnos no te canses no te canses creí que lo buscamos chavos ahí está el sistema no logró llegar a ese agarre por la pintura eso lo alentó haciendo los agarres ya nuevamente ¿en serio? ¿es un bombaquer? ¿es un bombaquer? nuevamente no lo dejó regresar a la plataforma nuevamente afuera y buscando un toriado eso no un toriado creo que buscaba hacer también un barry claro que sí sí eso fue la segunda un juego importante que es jugarle a convoscar a estar usando backers simplemente para espaciarlo eso es lo que se espera mucho un jugador que usa por los contándome ¿verdad? ese posicionamiento estuvo bastante bastante bien la verdad así es y esa vida la primera vida fue una competencia que se siente que se espera mucho a la primera vez que la primera vez que la primera vez se espera mucho un granito que la primera vez se espera mucho ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Continuamos con esta siguiente batalla aquí con ustedes. Así es, en un stage no muy usual, pero... ...que estaba bien muy suave. Se leí muy rápido y está empezando. ¿Qué es eso? ¡Wow! Pasamos los parries. Sí, buscando el Yablo, pero por alguna razón se volteó. ¿Logró agarrarlo con ese O? Es el Vaquer, muy buena combinación. Es otro Vaquer, pero claro que llega. Sí, es O. Y acabamos de ver Gus, explícame. Así es, humos de Yablo con la colita y ojo. Esas conversiones maravillosas. Estás sacando todo el Charikan, ¿verdad? Así es. Y nuevamente Foxcopter en Ojo. Es muy buen día. 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 Y automáticamente así. Comentemente buscando conversiones en el aire. Y... Comentemente como es el Yablo. Otro punto. ¡Wow! No lo peña. Ya quiere finalizar con esto. ¡Oh! No lo peña. Ya quiere finalizar con esto. Y ahora finalizaré la salida con el Opusmash con las peleas muy bien jugado por parte de Damien, una excelente pelea en última cosa que viene de Guadalajara todavía con todo el nivel. Exactamente, no hay otra. Gracias.